Es fundamental para nosotros los seres humanos potencializar nuestros talentos. Hay cuatro talentos que nacieron con nosotros y los fuimos olvidando, pero están ahí, no necesitamos aprenderlos, simplemente necesitamos potencializarlos. El primero se llama ser poderoso en la negociación. Yo puedo ser poderoso en la negociación a través de la confrontación o a través de la seducción. Los niños son expertos en negociar y lo hacen a través de la seducción. Y si ustedes analizan, los niños siempre están ganando. Si yo me voy a solucionar cualquier conflicto que me encuentre en el camino y lo hago a través del confrontar, estoy generando una negociación que no se llama ganar-ganar. Se llama o ganar-perder o perder-ganar o perder-perder. La única que es sostenible en el tiempo es la negociación ganar-ganar, que lo llamamos la negociación cooperativa. Encontramos en el mercado negociación competitiva y negociación cooperativa. No todo el tiempo vamos a estar encontrando negociación cooperativa. Hay un 60-40, un 40% de negociación competitiva y un 60% de negociación cooperativa. Para esto yo requiero tener muy claro el principio único, que se llama el enorme respeto por la diferencia del otro, dependiendo de ese observador que en alguno de nuestros programas lo analizamos. Necesitamos tener en cuenta las premisas, que son tres premisas, yo soy único y el otro también, el otro tiene la razón y yo también, y voy por la vida generando acuerdos, no voy por la vida generando conflictos. Y lo resumimos en el acuerdo como única condición. Y vienen unos preceptos, que esos preceptos son, solo por hoy no me quejo, solo por hoy agradezco, solo por hoy me ocupo y no me preocupo, y solo por hoy honro a mis maestros. Cuando yo me encuentro con esas personas con las que debo solucionar conflictos, son maestros para mí. Hay maestros de los cuales yo aprendo cómo no ser con mi pareja, cómo no ser cuando tengo un equipo de trabajo a cargo, cómo no ser con mi familia, porque no todos los maestros que nos encontramos nos van a enseñar cosas positivas. También hay maestros que nos enseñan lo que no debemos hacer. Para yo poder lograr eso que es fundamental, que se llama potencializar mis talentos, siendo poderoso en la negociación, necesito utilizar las inteligencias de la neocorteza, que en alguno de los programas analizamos esas 10 inteligencias, que las de la neocorteza son la inteligencia racional, la visual, espacial, auditiva, la relacional y asociativa, y la inteligencia intuitiva. Para potencializar mis talentos, el segundo talento con el que nosotros hemos nacido es asertivo en la comunicación. Yo soy asertivo en la comunicación cuando tengo en cuenta los microgestos, el ritmo de la respiración, el lenguaje corporal, mi presentación personal, las miradas, las sonrisas, la apariencia personal, la postura y el contacto físico. Para hacer esto, yo necesito tener en cuenta las inteligencias de mi sistema límbico, que esas inteligencias son la inteligencia afectiva, la inteligencia motivacional y la inteligencia de los estados de ánimo. Lo tercero, cuando estamos mirando el potencializar mis talentos, que es fundamental y que son talentos que nacieron conmigo, dice ser efectivo trabajando en equipo. Yo soy efectivo trabajando en equipo cuando acepto al otro tal cual es. Hay un ejercicio muy especial que lo trabajo con muchas empresas que se llama redes conversacionales. Y una red conversacional son todas las personas que se relacionan conmigo. Esa comunicación que va de parte y parte se llama la deriva relacional. Cuando hay un punto de quiebre en esa comunicación con ese trabajo en equipo, ese punto de quiebre, yo soy el responsable de solucionar ese punto de quiebre. No le puedo soltar a otras personas de mi equipo de trabajo que solucionen mi punto de quiebre. Soy yo, a través de ese acercamiento con el otro, en el trabajo en equipo y en la comunicación, el responsable de solucionar ese punto de quiebre. Luego de tener esa red conversacional, lo que hago es evaluar de uno a cinco cómo está esa red con cada una de las personas. Luego de evaluarla, busco un acercamiento de cada uno de los integrantes de ese equipo para que tengan una interacción uno a uno, no en público, para evaluar de uno a cinco en cuánto está esa comunicación y qué debemos hacer los dos para que comience a fluir la comunicación y el trabajo en equipo. Para yo lograr un buen trabajo en equipo necesito utilizar las inteligencias de mi sistema básico, necesito la inteligencia básica que es mi instinto de conservación, necesito la inteligencia de los patrones y necesito la inteligencia de los parámetros. Y por último, dentro de lo que es fundamental, nos encontramos siempre estar orientado al logro. Estamos potencializando esos talentos que nacieron con nosotros. Desde niños somos orientados al logro. Quiero que analicen un niño cuando coge un juguete, cuando coge un celular, cuando todo lo quiere desbaratar porque está orientado al logro. Quiere buscar el origen de ese movimiento, el origen de ese sonido, el origen de esa conexión. Para yo estar orientado al logro necesito estar ubicado aquí y ahora encontrando algo que se llama orientado al logro a través del servicio, que el servicio es estar dispuesto y disponible, el servicio es el vicio de ser como persona. Cuando yo descubro el servicio, me encuentro con algo que se llama mi propósito de vida. Cuando descubro ese propósito de vida, comienzo a orientarme hacia eso que es lo que estoy buscando que me hace feliz, viviendo, como les dije en un programa anterior, el aquí y el ahora.